Y hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Vlogs, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en este nuevo vídeo, nuevo episodio, esta es la carrera Esta vez estamos en la carrera de Alder Park, en la carrera de Australia Y vamos a salir a correr ya Objetivo de 18ª posición, mejor recordemos que salimos Recordemos que salimos últimos, debido a la sanción que nos metieron, habíamos clasificado 18 pero nos tuvimos que poner los últimos Carrera 6 vueltas, aquí creo que lo pone, a ver, ahí, eso es, carrera 6 vueltas, mejor, bueno ¿Eh? Espera, mejor tiempo Michael Schumacher, ahí tenemos que llegar, Roztus Schumacher 7 títulos en 7 temporadas posibles y no, quién sabe Vamos a competir, vamos a ver que sale en esta carrera, esto es un poco como sin voz Porque acabo de subir corriendo, voy a bajar un poco el volumen de la tele, que luego me decís que soy de doble Bueno que los libres, la clase ya están todas subidas Los libres gustaron mucho, la clasificación bueno también, pero los libres gustaron especialmente No sé por qué, bueno da igual, vamos a centrarnos ya en la carrera Eh, salimos, últimos ya digo, pole para Jenson Button Compañero Vita Antonio Luchy, posición 18 Y nosotros últimos Debido a la sanción, yo creo que podríamos haber salido mucho mejor Vale, a carrera 6 vueltas, yo creo que podemos optar a una 18ª posición por lo menos Vamos allá Aceleramos a tope No tenemos Kers, recordemos Atención porque sale Michael Schumacher aquí tan atrás Madre mía, lo habrían sancionado también Uy, 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 la que se va a montar aquí Ay, 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 ay Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale 19, 19 Me meto aquí Ay, 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 que sándwich Ay, que sándwich Uy, uy, uy Uf, no quería haberme tocado Uy, que me echan, me echan, me echan Bueno, me echan más, me he salido yo realmente Madre mía, como estoy sufriendo Madre mía, vamos a ver Las primeras vueltas siempre son de infarto Atención, se me va a escapar Wemi Atención, que no me pase sutil Vale, yo creo que puede no pasarme Vamos a ver si aguantamos aquí en la decimosexta posición Ahí, frenamos bien Vale, traccionamos mejor que ellos Tenemos el coche más lento de la parrilla también Vamos a ver si podemos orientarlo Giramos poquito a poco Tampoco vamos a forzar demasiado el volante Uy, 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 se me ha ido de atrás un poco Uy, ya se me ha pegado sutil Se me va de atrás un poco y se me pega sutil Ya veis, así es la fórmula 1 Ahí Vale Vale, vale, vale Vale Seguimos por aquí un poquitito Uff Uff Uff, uy, uy, me la salto entera Advertencia, bueno No me penaliza en la primera Vamos a ver Dentro de un par de vueltas ya podremos activar el DRS Pero para ello Uy, 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 que agresivo Que agresivo Para ello me tengo que pegar demasiado, demasiado, demasiado a Wemi Oye, atención Advertencia, curva saltada Creo que me he vuelto a saltar esta Creo que me van a penalizar ahora sí No, no me han penalizado Nadie sabe por qué Nadie sabe por qué no me han penalizado No sé por qué Creo que tienes que pasar las cuatro ruedas por Las cuatro ruedas por Siempre y cuando tengas una rueda dentro de Una rueda dentro del circuito Creo que no te pueden penalizar O al menos en la fórmula uno real Eso sí Aquí no se me da Vale, vale, estoy a dos De Wemi Me parece que el DRS ya queda un poco lejos Ahora realmente hay que intentar salvar la posición con Sutil Que Sutil nos va a pegar un gran adelantamiento En cuanto tengan ellos DRS y Kers Bueno, Kers ya lo tienen Pues en cuanto tengan DRS Nos van a pegar un buen adelantamiento Vamos a intentar conservar la posición por todos los medios Pero parece ser que no va a ser fácil Uh, apurando Bueno, me he mejorado en 10 segundos mi vuelta anterior Por ahora Vaya Míralo, ya está a subir aquí pegado, eh Y he empezado la vuelta como a dos segundos de él Aquí ya pegado Madre mía Madre mía Estamos sufriendo, eh Vamos a ver si podemos Seguir un poco hacia adelante Bien, vale Vale, vale, vale Vale Uff Cómo se echa en falta el El DRS Mirar, mirar, mirar Mirar cómo corre, eh Cómo corre Cómo corre el Force India Madre mía Cómo corre el Force India Vaya tela Y... Bien, bueno Nos asaltamos Vale, 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 vale Vale Perfecto Vamos a pulgarmos de ruedas Bien, vamos bien Me pone que hay combustible para una vuelta ¿Tengo que parar o qué pasa? Bueno, ahora es que hay que parar Para una carrera a tres vueltas No creo, hombre No creo que me la jueguen así de guarra Uno carrera a seis vueltas No creo que haya que parar, hombre Uy, uy, uy Cómo acabe en esta posición Madre mía Cómo acabe en esta posición Vamos a ver Seguimos por allí Tui, 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 tui Poquito a poco Poquito a poco Posición número 16 Está bastante bien para demutar Y... No hemos acabado todavía esto Nos ha acabado muchísimo menos En la siguiente vuelta Creo que es cuando se puede activar el DRS Aunque... Bueno, ya digo Me lo van a activar A mí no Porque no estoy a un segundo De... De Wemi Pero a Sutil le van a dar el DRS Y va a ser un auténtico August Por así decirlo Van a tener DRS Es más, van a tener DRS Todos los que llevo yo detrás O sea, Sutil Un Williams Y no sé quién es el otro Y detrás de ese otro Que no sé quién es Atención me pasa a Sutil Vamos a intentar devolvérsela Y... Uff Un poco maniobra Un poco guarra Un poco guarra La maniobra No se puede adelantar ahora Vale, ahora que se puede Uy, 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 uy Cómo corren con el DRS Madre mía Cómo corren con el DRS Qué miedito Qué miedito Qué miedito Bueno, como digo Una jugada un poco guarra Por así decirlo Una un poco guarrada La que le he hecho a Sutil Pero bueno Es lo que... Es lo que hacía falta Era algo necesario para... Intentar recuperar la posición La hemos recuperado finalmente Y eso es lo que importa Vamos a ver Vamos a ver Que quedan... Tres vueltitas aproximadamente Ya digo Lo más largo de los fines de semana Va a ser... Va a estar... Yo no sé qué va a ser más largo Si los libres o la carrera Los libres de este último día Han durado bastante Catorce minutos creo Que era porque ocho de ellos Fueron de presentación Introducir el nombre Tal, pretemporada No sé qué Vais a tener a partir de ahora también Es que no estoy callando No estoy callando en este gameplay A partir de ahora vais a tener Siempre, siempre, siempre En la parte inferior Derecha De vuestras pantallas Una anotación Uy, qué me fue Uy, qué me pasa Perdón Una anotación Al último vídeo Que se haya subido al canal Una anotación Con la miniatura de ese vídeo Claramente Ahora que lo han introducido Así en Youtube Pues ya Sabéis que se puede poner eso Atención donde pasa Sumi Uy Uy, 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 uy Uy Se ha chocado el, eh Se ha chocado el Madre, me estoy sufriendo Una anotación con la miniatura Del último vídeo Que se haya subido al canal Claramente Y estoy dudando Si ponerle miniaturas A los vídeos Que suba de Fórmula 1 Porque es bonito La miniatura O sea Ver en la miniatura Un F1 Es bonito también Así que no sé Lo estoy barajando Probablemente sí Probablemente sí las ponga Pero si en algún vídeo No pongo Es porque me parece Que ha quedado bonito El vídeo sin miniaturas Vamos, dos vueltas Uy, 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 uy Uy Vamos Poco a poco Bueno, ahí he pasado Yo creo que con las cuatro ruedas Con ninguna de las cuatro ruedas Perdón Por dentro de Del circuito Pero no me penalizan Mejor 14 segundos Me saca Welly Eso es una Barbaridad Es una barbaridad Vale Vale, vale Bueno, pues si he quedado Si voy a quedar Bien, ya nos ha acabado esto Si voy 16 Habiendo salido 24 Con uno de los peores coches En dificultad máxima Haceros una idea De lo que puedo llegar a hacer Si tengo un coche bueno Y salgo Arriba ¿Va? Vale Es para que Para que os hagáis una idea De De mi calidad En 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 Fórmula 1 Yo me considero Es que Tampoco me gusta ser Tampoco me gusta tirarme flores A mi mismo Pero Me considero un muy buen Muy buen jugador De De Los juegos de conducción Especialmente de Fórmula 1 De Fórmula 1 Me considero un muy muy buen jugador Bueno Esperar que no me pase la riquelo Vale Eso que he hecho Se puede hacer Porque puedes hacer hasta un cambio de dirección Estamos hablando de la Fórmula 1 De verdad Puedes hacer hasta un cambio de dirección En una sola reta Y yo he hecho uno Y eso ha sido Uy 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 wys Es que estoy Voy durante más tiempo Mirando hacia atrás Que Mirando hacia delante Que se me cuela Rubens ¿Dónde vas? Rubiño Piloto retirado ya Madre mía Vaya pelea con Rubens Vaya pelea Vaya pelea Vaya pelea Bueno y en cuanto al título Estoy poniendo Uy, vaya desgaste de neumáticos Que llevo el chaval En los títulos, bueno, estáis viendo que no estoy poniendo en plan Como suelo poner, si juego un live de Call of Duty Y durante ese live me mata uno con duales Pues en el título del live Suelo poner duales O algo así, ¿no? Pues si veis en los de Formula 1 no lo estoy poniendo Y es porque no quiero desvelar como quedo Porque hay gente que quiere ver el vídeo Antes de saber la posición ¿Sabes? O sea, no voy a poner, por ejemplo, imaginaos En una clasificación hago pole y no voy a poner en el título Sí, pole Pues no, lógicamente porque les destrozas todo el vídeo Es como si te sacas una MOAB Y pones en el... Uy, uy, tengo que se me cula Rubens No, 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 no Se me ha colado Ruben Se me ha colado Rubens Ay, 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 ay Flashback Flashback Uy, uy, uy Hay gente gritando en la calle Qué paese, hombre No gritéis Ay, no tengo Loto flashbacks Ay, 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 ay Ay, 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 ay He destrozado la carrera Mira, he destrozado la carrera En la última curva de la última vuelta de la primera carrera del mundial He destrozado toda la carrera Aquí He destrozado toda la carrera Madre mía, increíble Sorpresón al final Madre mía, lo que parecía Lo que parecía una Una decimosexta posición clara Se ha convertido en Una vigésimo segunda Bastante, bastante Mala Vaya, vaya Vaya pena Vaya pena, eh Era una decimosexta posición Bastante buena Bastante, bastante buena Bueno, vamos por delante Virgin Lotus En la clasificación del mundial Madre mía Qué pena Qué pena Por favor Por favor No Me ha jodido, eh Me ha jodido perder Me ha jodido perder Lógicamente nadie quiere perder Decimosexta posición mejor No he superado Ya No he superado, joder Es que en la última curva, tío Encima Joder Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal No quieren que grabemos Nada, pues no grabamos Nada, chicos Esto ha sido todo por hoy Votad el vídeo Me gusta, favoritos Vamos a esperar si hay alguna nueva cinemática O nos hacen alguna entrevista Y nos vemos mañana O pasado En el siguiente No, no nos hacen nada Parece ser Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Adiós Nos vemos